A poder Sabor Cuando quieras mami Quiro, 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 quiro Tirar Rico Compartiendo esa rosura Quiro A poder Sabor Agarra tu pareja Quiro Quiro Compartiendo esa rosura Quiro Agento y yo Yo te traje lo que querías Yo te traje lo que deseabas Pa' que goce con esa nera De noche A ver en su agua gozando De don Diego Repartiendo esa rosura Agento y yo Yo te traje a mi nera chula Pa' que mueva bien la cintura En una noche de locura Los Neroni te lo aseguran Yo te traje lo que deseabas Neroni ya llego Neroni ya llego Departiendo esa rosura Mami Pa' que estoy yo Departando el bailador Neroni ya llego ¿Dónde está mi mami chula? Quiero ver si vino hoy Ahí Sudamérica mami Tomate el palo Al final yo tenía razón Y ahora lloro y me duelemos Simulante una separación Ya ya lo llevaste a nuestra habitación La besaste junto a nuestra foto De Europa y le diste más semicol Y ahora en la mañana Ya no son las mañanas Ya no tenés mi presencia Que sana Me busca Me excite Porque yo me llamo Me parece amigo a ti Te quedó fría En la cama Que garrón Te fuiste de mi casa Sin pedir perdón Ahora mis amigos Te dicen traición Porque me rompí Canta en Sudamérica A ver Explo 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 Y que Dios te bendiga Y yo te digo adiós A la gilánica vida mía Ahora decida yo Sabor Quiroa A la gilánica vida mía Mami Y ahora la mañana Ya no son las mañanas Ya no tenés mi presencia Que sana Me busca Me excite Por Facebook No me llamo Me parece amigo a ti Te quedó fría En la cama Que garrón Te fuiste de mi casa Sin pedir perdón Ahora mis amigos Te dicen traición Porque me rompiste En el corazón Y ahora tomate el palo Y ahora tomate el palo Y ahora tomate el palo Diego Román Y que Dios te bendiga Y yo te digo adiós A la gilánica vida mía Ahora decido yo Explota el suba Tira de Quiroa Tira de Quiroa Tira de Quiroa Tira de Quiroa Sabor Bueno Cominieri A ver Socio Venga pa' acá Venga Venga Aplauso pa' Quiroa Aprende a darle la mano A quien es tu amigo Quiroa Vos sabés Y el otro deja que siga Por su camino Y aprende a darle la mano A quien es tu amigo Y el otro deja que hable Que se despa' atrás Que se sale tu amigo Aprende a darle la mano A quien es tu amigo Hicimos rally hoy Y el otro deja que siga Por su camino Aprende a darle la mano A quien es tu amigo Tu fiel Y el otro deja que hable Por su camino Que hable y te humilde mami Aprende a darle la mano A quien es tu amigo No hay nadie No hay nadie Mami Y el otro deja que siga ¡Jubar! ¡Tirad, Mami! ¡Armate uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Armate uno! A ver, chiquitito ¡Suba conmigo! ¡Eso! ¡Eso es ritual! ¡Quiro! ¡Quiro! ¡Qué bella herida! ¡Hermón! ¡Qué bella herida! ¡Con tan solo una pitada! ¡¿De dónde?! No sé si mejor Pero en Sabana Quiroga Se hace general Y ahora quemar la mirada Para saber quién ¿Quién? Va a ser el primero en Descortar un sub En el Suda Para darle paso a Ramiro Y alguien cuando todos lo miran A él, a él, a él, a él El que mejor sabe A empezar la ley A que todos en el Suda Llama en el 6 Conmigo a ver Y con Quiroga a ver Así que armá Ojillo Querido Emirante Armando uno a ver y corrá Querido Suntudo Pa' no lo hace Quiroga Querido Emirante Armando uno a rá ¡Aplauso pa' Quiro! Y la palma de todos los chorros Palma pa' Vos sabés que sí No hay nadie con nadie ¡Salud! Ahora lo mejor El momento de impaciencia Para ver la luz A la hora de dar Se me hace agua en la boca Quiero que empiece el calloca Y va a ser el uno Tú le metas, me estás de churro Y ahí es cuando todos lo miran Quiro, Quiro Que en el barrio Puella va el sensei El que sabe en el barrio El que sabe en donde es uno Américo hermano Armando uno a rá ¡Cogosho! 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 ¡Baila Sudamerica! Fuerte aplauso Para Martín Quiroga Claro que sí El uno Vos sabés que sí No hay nadie Yo tengo un ángel Si, me estaban pidiendo saludos, Juan Marconi, que nos pararon con el quiroga, Juan Marconi, Palborro, Colón, La Cuarenta, Villa García, Palermo, La Paz, Pielas Blanca, La Unión, La Teja, Cerro Norte, Verdizol, Platense, Madrid Norte, para los que están privados de su libertad también, sabor, vamos arriba de parte de los Negroni, para la Gruta Lourdes, para todos los barrios quiroga, La Teja, Rocha, La Teja, Martín, La Teja, Bueno, si me dio alguno, o sea, ya estaría. Quítate tú pa' ponerme yo, agarra tu pareja, mami, quítate tú pa' ponerme yo, pero diga que no se advirtió, Mami, más temprano, mi negra, mamá, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no mal interprete mi intención. Quítate tú pa' ponerme yo, por eso, mami, chula, decímelo, yo hoy la quiero en mi cama, y no mal interprete mi intención. Quítate tú pa' ponerme yo, por eso, mami, quítate tú pa' ponerme yo, por eso, mami, quítate tú pa' ponerme yo, por eso. Otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, otra noche. Cuéntale Bermúdez, cuéntale. Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá me dio Vete fuego a tu pelita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño Los ensudos al sabor Ven, bailame, yo me di Hoy he vuelto a la vida Y tu mamá me dio Vete fuego a tu pelita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño Los ensudos al sabor Ven, bailame, yo me... ¡Abre, abre! Dale, pégate, comienza a ver Agarra, arroba la cintura Mueve, te sacudeme Ser rico, vuelvo con locura Suéltate el ritmo Mueve la cintura Y cómo se siente Dale, pégate, comienza a ver Agarra, arroba la cintura Mueve, te sacudeme Ser rico, vuelvo con locura Suéltate el ritmo Mueve la cintura Y cómo se siente ¡Expló! Tiró, 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 tirá, Mavi ¡Mavi! 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 Tremendo calor Tremendo calor Ya son casi las seis Me saqué una vuelta Otra vuelta y avance ¡Giro! Ya perdí la cuenta Y es por eso también que de tanta mujer Yo no tengo ninguna Si me gusta la luna Si me gusta la morra La luz del calor Tengo piel de luna Ya son casi las seis Otra vez sin dormir Me saqué una vuelta Y otra vuelta Y aún cuatrocientas en mil Ya perdí la cuenta Y es por eso también que de tanta mujer No tengo ninguna Si la luna, mi sol y medio su calor Tengo piel de luna Y será que por eso de tanta que tuve Ay, no tengo ninguna Yo me saqué una vuelta Me veis de la cara Sudamérica despierta a mi madre Dicen por América Que no hay marcado Y que no pasa nada Los que son como yo Fugitivo del sol Y el que vive también de mujer a mujer Hoy no tiene ninguna Ese modo de ser y ese viejo placer No le da a cualquiera Te difícil andar, correr y caminar Sin morir la pena Y será que por eso de tanta que tuve Hoy no tengo ninguna Yo me saqué una vuelta Me veis de la cara Sudamérica despierta a mi madre Que seguro Que no hay marcado Que no pasa nada Y la palma de todos los chorros Y la palma de todos los chorros La palma Quiro Para los que hablan y comentan No hay nadie Pero hace calor en el suba Tremendo calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que tengo yo Que levanten las manos Usted Que te quiera un vino y no hay cartón Que te quiera un vino y no hay cartón Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que la paga que se saque todo Quiro Quiroga, yo le digo ¿Sabés lo que le digo yo? Si nos organizamos Que nos todo Américo Me dijo Padrón me dijo, Fernando Fuerte cinco mes pa' comprar Sí, pa' tomar con los vines en la plaza A ver, le suba Le dije guacha Esta noche te saque la bombacha Mami, yo quiero ver como se agacha Quiroga, agárrale la llava Explota, suba A ver, si compré Me va a comprar este vino y pa' no va a colombia Pará porque esto es un relajo Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por mala Rúbate algo, América Rúbate algo, América Y yo sé bien que tú la quieres Pero hay algo que me toca Porque cuando cae la noche Se convierte en una loca Yo no te dejé por mala Ay, yo sé bien que tú la amas Pero hay algo que me toca Porque cuando cae la noche Me gusta de saber Me gusta de saber Se convierte en una Que no eres tú, que no eres tú Siempre dicen que no eres tú Que no eres tú, que no eres tú Siempre dicen que no eres tú Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por mala Yo te dejé Y me lo dijo el Quiro Yo no te dejé por mala Yo te dejé por mala Mira que yo no te dejé por mala Yo te dejé por mala Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por mala No es por fumar maconha Me voy con avergonzado Yo no te dejé por mala Yo no te dejé por mala jamás Yo no te dejé por mala jamás Sabor, 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 sabor Explota el Suba ¡Ya saben, Javi! ¡Sí, señor! ¡BORRACHO! ¡Mueve la cabeza! ¡Abarra tu pareja en el sur! ¡SORRÍ! ¡MAMI! ¡Chiquitito de Cuba! ¡Sí, mami, mira, yo me muero! Hace tanto que la espero que me muero de esperar ¡No me quieras convencer! ¡Todo me parece poco si pienso en esa mujer! ¡Que no me deja comer! ¡Que me vuela la cabeza cuando no quiero ver! ¡Que me rompe el corazón y que no la puedo ver! ¡Que me rompe la cabeza cuando no la puedo ver! ¡Y esta noche me emborracho bien! ¡Me emborracho, bien emborracho! ¡Y te saco hasta el surpie, muchacho! ¡Esta noche me emborracho bien! ¡Que suda! ¡Va a olvidarme de su amor! ¡Vamos! ¡Tira! 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 ¡Los negros! ¡Y mami! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, Sudamerica! ¡Sin palabras! ¡Muchas gracias, Juan Peta Curro! ¡Sin palabras, Sudamerica! ¡Sin palabras, Quiroga! ¡No hay nadie! ¡Firme! Seba, andá para la ciudad vieja ¡Andá para la ciudad vieja! ¡Andá para la ciudad vieja! ¡No! ¡Ahora estoy acá! ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a hacer una más! ¿Alguien quiere una más? ¡Alguien quiere una más? ¡Alguien quiere una más! Los sábados, los viernes, los domingos, todos los días, ¡pará! En todo lado estoy, en todo lado estoy. Una java. Se va, teléfono. Se va, pato. Palma, borre, se va. No se va, Domingo, Quiroga, Quiroga. Está contratado este. Canta, suba. Mueve la murder, con hermosa, la cintura, baiga. Hay sabor patoa. Las mujeres con misal ya se mueven. Sabor patoa. Las mujeres con misal ya se mueven. Oye, no para a leer. Sabor patoa. Las mujeres con el quiroa se mueven, sabor pata Las mujeres con los negros Como nosotras repartemos sobre oscuras Pa' que los saludos no se de locura Pero mami tengo la cura Necesita que el negro ni te lo asegura Las mujeres con los negros Se mueven, sabor pata Las mujeres con los negros Expló Baila el suave, baila el quiroa Chau, chau, chau Palmas, 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 palmas Sin palabras, subo, merda ¡Fue rico! ¡Mami! ¡Suda! ¡Dale, mami! ¡Ay, no me importa! Vamos a gozar, no, hasta por la mañana ¡Ay, qué bonito tenerte aquí en mi cama Tomando un cortadito y fumando marihuana ¡Ay, mami chula! Ven, dame la cintura Ven conmigo, mami Que está flotando en su casa ¡Chillito! ¡Oh! ¡Con piel! ¡Sor! ¡Oh! ¡Chau, chau, 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 chau ¡Sí, para la gente! ¡El corazón de parte de los menores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!